Yo me asomí un palo a hueco Por dentro lo oí sonar Por dentro lo oí sonar Yo me asomí un palo a hueco Yo me asomí un palo a hueco Que por dentro lo oí sonar Por dentro lo oí sonar Yo me asomí un palo a hueco Era un lorito huasteco Ella empezaba a entonar Ella empezaba a entonar El son del tepechincleco Un viejo que rumbos marquen Con todos los aspectos vaya allá En todos los aspectos vaya Un viejo que rumbos marquen Un viejo que rumbos marquen En todos los aspectos vaya En todos los aspectos vaya Un viejo que rumbos marquen Vale más que no se embarque Que puede ser el canalla Con la pistola sin parque Tiene el campo de batalla De la flor de madera ¡Hora! Te tapo con mi rebozo, yo quiero estar a tu lado Yo quiero estar a tu lado, te tapo con mi rebozo Te tapo con mi rebozo, yo quiero estar a tu lado Yo quiero estar a tu lado, te tapo con mi rebozo Ya no seas tan caprichoso, mi amor sabes que te amo Eres tú lo más hermoso que mis ojos han mirado ¡Suscríbete al canal!